El sketchcrawl consiste en una salida simultánea en varias ciudades del mundo para dibujar en grupo. En Logroño estuvieron por el centro de la ciudad. No hace falta ser un experto o dibujar bien, sino plasmar en el papel lo que se ve en un corto espacio de tiempo. Es como decimos, el sketchcrawl que comenzó en Estados Unidos de la mano del dibujante italiano Enrico Casarosa. Se ha extendido por todo el mundo y un día determinado miles de aficionados salen para dibujar cada uno en su ciudad. Al acabar la jornada, los dibujos se pueden ver y comentar en un blog de internet. Este grupo de aficionados a dibujar eligió una plaza del centro histórico con la catedral, edificios antiguos y la zona porticada. Solo llevan estuches con lápices y rotuladores o cajitas de acuarelas. Dibujar edificios, dibujar plantas, dibujar personas, lo que hay, ambiente. Es muy variado esto del sketching, va desde el típico dibujito de un edificio a estar retransmitiendo, como en este caso, los abuelos que me he encontrado y que estaban ahí hablando. Mónica decide dibujar la verja de la puerta principal de la iglesia. A su lado, Liz, dibuja a Mónica. Desde pequeña me ha gustado carabatear y representar un poco las cosas, no solo escribiendo historias, narraciones escritas, sino también dibujándolas. Entre las actividades de los niños en el colegio está dibujar, pero a medida que van creciendo, dedican menos tiempo. Y luego llega un momento que con el tema laboral y con el tema de aprender muchos conceptos se corta, pero yo creo que todo el mundo es capaz de coger un lápiz, un rotulador, un pincel y disfrutar con ello. Dibujar con lapiceros de colores y rotuladores es compatible con las nuevas tecnologías. Ahora hay gente que dibuja en la tablet. Personalmente me gusta muchísimo más el dibujo físico con la mano, pero en todo caso hay una conexión con la nueva tecnología, con el publicar globalmente y con el conocernos. Este tipo de circunstancias da lugar a que tú mañana vas a Berlín, buscas entre los urban sketches quienes están en Berlín y sales a dibujar con ellos. Todos estos dibujos, junto a los hechos en otros encuentros convocados a nivel mundial, se envían a un blog único para verlos y poder comentarlos.